Filmaciones Master, siempre los mejores eventos ¡Y que se sienta el sabor, papá! ¡Sabrazo, que sabrazo! ¡Y que se haga esa polvadera, compadre! ¡Y que retumben esas suenas, compadre! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y que se vea ese sombrero, compadre! ¡Que se vea ese sombrero, compadre! ¡Y da la pura sabrasura! ¡La pura sabrasura! ¡Sacuarla Huauta y Tango, hoy en esta bonita noche! ¡Con ustedes, Producciones Master, mil amores y su banda de viento! ¡Sí, mi amor! ¡Ea, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y que se sienta el sabor, compadre! ¡Y échale a estos corazos, compadre! ¡Eso! 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 Y me suelen oye bonito esas trompetas, compa Jorge ¡Eso! ¡Ena la pura sabrosura! ¡Eh! ¡Huy! ¡Eh! ¡Huy! 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 ¡Eso abrazo! ¡Eso abrazo! ¡Zapatéllale, zapatéllale bonito, compa! ¡Así, Benito! ¡Así como solamente tú lo sabes hacer, compares! ¡Eso! ¡Y ese grito de los borrachos, compa! ¡Ja! ¡Esa brasura! ¡Esa brasura! ¡Huy! ¡Esa brasura! ¡Ca wá, un samos! ¡Eh! ¡Rero! ¡Se acuerda! ¡Vamos! ¡Eso nasce,學es! ¡Huy! ¡Eso nos Lucy,letals! ¡Huy! ¡Pastéria! ¡Eso! ¡Eso! ¡Capaté! ¡Pastéria! ¡Gracica! ¡Pastéria! Ci ISSU y hemis en un lugar ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Qué chulada acá! ¡Qué chulada, papá! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, braza! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Huy! ¡Huy! ¡Sabroso, sabroso! ¡Y eso! ¡Y así se baila, compá! ¡Así se baila en mi tierra, compá, eh! ¡Orgullosamente guastello, compá! ¡Ah! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Seguimos bailando, seguimos bailando! ¡Hoy en la segunda noche! ¡Y eso! ¡Abraza, sabroso, compá! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Rabura, sabrosura! ¡Rabura, sabrosura! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Seguimos bailando, seguimos gozando! ¡Sí, mi amor! ¡Con todo, con todo, compáren! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba los caballeros, compá! ¡Y arriba, mis tres puestecas, compá! ¡Eh! ¡Ánimo, ánimo, raza! ¡Eh, huy! ¡Eh, huy! ¡Eh, huy! ¡Eh, huy! ¡Saborcito, saborcito! ¡So! ¡Para la familia Bautiza! ¡Saludos! ¡Para Jorge, compáren! ¡Ahí para Galito! ¡Para Julio, sanos, compáren! ¡Familia Salinas! ¡Familia Limón Moreno! ¡Que se sienta el sabor, compá! ¡Eh, eh, eh, huy! ¡Huy! ¡Y Producciones Master! ¡Presente en los mejores eventos! ¡Eso! ¡Qué sabroso, qué sabroso! ¡Qué 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 sabroso! ¡Vaya Santucci! Arriba, 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 arriba las mujeres Arriba, arriba, arriba el blusa azul Y arriba la América con paz Y sigue, y sigue, y sigue compadre Eso Qué chulada compadre Qué chulada Y que se vea esa polvadera compadre Ánimo, ánimo, ánimo raza Zapatilla y el sabroso ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ja, ja, 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 ja! Y se llama El Panario Con mucho cariño para todos ustedes Hoy es esta buena noche Tontontamonan nachos, papaya y monamings Tontontamonan nachos, papaya y monamings Si quien busca la machos, papaya y monamings Esó El canario El náhuatl y en español Con un chico adicto para todos ustedes 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 Y a zapatearles sabroso Sabrosito, sabrosito Y que se sienta el sabor Sabrosito, sabrosito Y que se sienta el sabor Y que se sienta el sabor Y así me traza y el mérito es, compadre A zapatearles sabroso Y que se sienta el sabor, compadre ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor, compadre! ¡Qué sabor, compadre! ¡Qué sabor, compadre! ¡Qué sabor, compadre! ¡Ánimo, ánimo, racita! ¡Qué sabor, compadre! 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 ¡Bailando! ¡Oyen esa bonita noche! ¡Bailando! ¡Qué sabor, compadre! ¡Qué sabor, compadre! ¡Qué sabor, papá! ¡Vamos bailando! ¡Eso! ¡Zapatellele, zapatellele, compá! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, raza! ¡Vamos bailando! ¡Eso, abrazo, compárez! ¡Abracitos, abracitos, compárez! ¡Lapura! ¡Sabrosura! ¡Abracitos, abrazos, compárez! Bailando y gozando Bailando y gozando Bailando y gozando Diciendo san, 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 san Sabroso Y arriba el estado de Guerrero, ¿qué pasa? Eso Es sabroso, que sabroso, compadre Abrazo, sabroso Abrazo, abrazo, abrazo Abrazo, abrazo, abrazo Casi como sona la que tú no sabes hacer Eso Abrazo, 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 abrazo Y el sabor, compadre Y el sabor, compadre Es el sabor, compadre Y el sabor, que sabor, que sabor La pura sabrosura Abrazo, abrazo, abrazo Abrazo, 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 compadre ¡Abracito! ¡Ándale pues! ¡Qué bonito es lo bonito! Hoy en esta bonita noche, con mucho cariño para todos ustedes A zapatearles sabroso Estamos pasándolo bien, compadre ¡Ándale pues! ¡¿Y dónde está el grito de los borrachos, compadre? ¡Eso! Recuerden por ahí Que tenemos una cantina por ahí Que se acaben las cervezas porque ya están bien muertas ¡Eso, compadre! Así es que seguimos bailando, seguimos gozando Hoy en esta bonita noche, con mucho cariño para todos ustedes ¡Ándale pues! ¡Y recuerden! Mañana estaremos trabajando ya por el cuartel Chicontepec, Veracruz ¡Ah, se pudo, compadre! Y pasado mañana estaremos ¡Ah no! El próximo 29 Estaremos aquí en Chiliteco Huautla, Hidalgo ¡Eso! Ya es mañana ¡Ahí estamos! ¡Eso, compadre! Chiliteco, Huautla, Hidalgo ¡Cómo no, compadre! Con mucho cariño para todos ustedes Allá lo esperamos Y seguimos bailando Seguimos gozando Arritmo de sus amigos de hoy y siempre Mil amores Subando de Viento Y Producciones Master Hoy en esta noche ¡Vamos a bailar! ¡Suena y dice! ¡Eso, compadre! ¡Uh, eh, yay, yay! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Eso! ¡Eso, compadre! ¡Eso, compadre! ¡Y que se vea la polvadera, compadre! ¡Bailando sabroso! ¡Bailando sabroso! ¡Así, perito! ¡Así, perito, mi hija! ¡Báine de bonito, Karen! ¡Báine de sabroso! ¡Y qué bonito es lo bonito, mi hija! ¡Báine de sabroso! ¡Sabroso, sabroso! ¡Como la carne de gozo, compa! ¡Y esa pataña es lo bonito, compadre! ¡Así, perito, como lo sabes hacer! ¡Que se vea, que se vea la cuerpadera, compa! ¡Eso! ¡Ujú, compa! ¡Y qué chulada, compa! ¡Eh, chulada, compadre! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, raza! ¡Eh, chulada, compadre! ¡Eh, chulada, compadre! ¡Ah! Y que se sienta el sabor, compadre! Que se sienta el sabor de Juan Pedro ¡Echale rico! ¡Eso! ¡Zapateles, zapateles, poca! ¡Así me dijo, así me dijo! ¡Rosa, rosa! ¡Y al saludo cordial! ¡Para toda la raza bonita! ¡Del estado del tempo! ¡Estado de Veracruz! ¡Estado de San Luis Compa! ¡El estado de Oaxaca! ¡Para el estado de Guerrero! ¡Estado de Puebla! ¡Estado de Michoacán! ¡Eso es para Guanajuato, compadre! ¡Ánimo a pasar! ¡Para toda la raza bonita! ¡De la Unión Americana! ¡El saludo cordial! ¡Mis amores! ¡Y su rato de Vento, compadre! ¡De Producciones Master! ¡Abrazos, abrazos! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!